Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un maravilloso día. Y bueno, el motivo de este video es esto, pues desearles una excelente Nochebuena, una feliz Navidad, un grandioso fin de año, ya la siguiente semana que también cerramos el año. Y bueno, pues no quise dejar pasar la oportunidad para pues desde aquí, desde la Biblio y aquí acompañado de los guardianes de la Biblio, poderles desear estas felices fiestas a ustedes. Y también agradecerles, agradecerles mucho por su cercanía, por su lealtad, por su compañerismo, su camaradería a lo largo de este otro año, que ya es el segundo año que puedo hacer un video especial de cierre. Bueno, y esto me da muchísimo gusto porque quiere decir que al menos ya son dos años los que llevamos haciendo esto en el canal, cada vez con más personas, con más camaradas. Y esto créanme que me alegra muchísimo. Entonces, además de pues de felicitarles, de desearles pues estas felices fiestas, también quiero agradecerles por su compañía y a varios de ustedes por su amistad. El canal me ha dejado grandes cosas y algunas de las mejores personas que he conocido en mi vida. Y bueno, pues aún así a todos quiero darles muchas gracias. Quiero desearles pues insisto, este feliz fin de año y enviarles un abrazo, un abrazo virtual a todos ustedes. Esperando que se la pasen muy bien en compañía de las personas que aman y que los aman, que estén haciendo pues en estas fechas lo que más les guste, cenar en familia, platicar, ver una película, leer un libro. Yo estaré leyendo libros en estas fechas. Y bueno, pues nada más es esto lo que les quería decir. Y también les comento que la semana que viene quiero empezar el año de la mejor manera posible. Entonces el 31 voy a subir una reseña. Vamos a empezar o a cerrar el año, empezar el año de la mejor manera y voy a reseñar una obra que bueno, después del en vivo de ayer, creo que lo necesito hacer. Que va a ser Ethan Fromm de Edith Barton. Esa será la reseña de la siguiente semana. Una reseña extremadamente especial porque bueno, ya lo vieron ayer. Fue la mejor lectura del 2022. Entonces, bueno, pues dicho esto, nuevamente un abrazo a todos ustedes, que se la pasen muy bien y bueno, pues espero que estemos viéndonos el siguiente año con más lecturas, con más reseñas y bueno, pues un gran abrazo y nos vemos amigas y amigos lectores.